y fue bastante osado el arquitecto que construyó este castillo, tiene complicados detalles y para nada es una cosa de mal gusto, tiene una belleza estrambótica, te presento la construcción más icónica del plan 3000, el famoso castillo Salatiel, así como la torre Eiffel es a París, el castillo es al plan 3000, en el censo del 2012 la ciudadela Andrés Ibáñez contaba con 320 mil habitantes, hoy debe estar bordeando el medio millón y esta ciudad tiene su monumento, el castillo Salatiel, abarca casi toda una manzana y sus torres se ven desde varias cuadras a la redonda y a ningún extraño deja indiferente su figura y este famoso castillo del plan 3000, lleva la leyenda en su frontis que dice castillo Salatiel 1915-1994 y también lleva con orgullo en su frontis el escudo cruceño y el castillo es mucho más antiguo que el plan 3000, se planificó su construcción desde que esta zona estaba conformada por estancias y cerca al mismo dicen que corría una bella quebradita, hoy en el castillo funcionan en su planta baja locales de diversión para adultos, en la parte de atrás hay un garaje donde funciona una tornería y 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